bueno familia hoy iré a buscar a la señora fer para entregarle un dinero que le mandaron un suscriptor al señor Iván Hernández y no sé por qué pero esta señora me ha tocado como dice me ha tocado a mí este no sé por qué quiero ayudarla simplemente siento que me nace hacerlo este ya les había comentado también que quiero tratar de bueno ya les dije a ustedes que me ayudaran muchos me dijeron que sí me van a ayudar para tratar de comprarle la silla de ruedas al muchacho y espero en dios encontrarla ahora porque ayer fui bueno pasé por ahí porque muchos de ustedes saben que yo paso todos los días por el mismo lugar donde ella se pone con su hijo y no estaba y no sé por qué pero me da una lástima la señora como y anda con su hijo sacrificándose pidiendo dinero para las medicinas de su hijo o sea da da lástima la verdad y uno es madre bueno yo soy madre igual trato de ponerme los los como dicen los los zapatos en lo de ella y es un sacrificio bien grande lo que hace la señora por su hijo la vez pasada me estaba contando que ella quería como en vez de andar pidiendo dinero como poner una como fue que me dijo como una una venta de dulces o sea chuncherías les decimos nosotros en Honduras golosinas creo que son pero se entiende que es difícil también para ella pues tiene que andar empujando a su hijo y va a andar con la venta o sea no tiene no se puede la verdad no se puede sería más sacrificio ya del que ella está haciendo por su hijo y miren que es lo que esa señora hace de admirar el de admirar y muchos de ustedes de las que me siguen son madre y van a saber lo que estoy hablando ay disculpen que estaba norteando este pero no sé por equis razón desde que la primera vez que la vi no sé pero fue como no sé hasta hasta sin palabras me quedo no sé se me siento como que se me corta la voz desde la primera vez que la vi con su hijo bien me acuerdo el que era lo que andaba haciendo y yo le dije a mi esposo espérate hay que ayudarle pero no es lo mismo como ayudarle una vez como estar como al pendiente de ella entonces y han habido ya tres personas que han mandado por medio de mí para ayudarla lo entrego hay personas que me dicen que haga videos para que las personas lo sigan mirando y pues siguen ayudándole este hay una persona que me dijo que no que simplemente se lo entregara y ya se acabó pero si este vuela como dicen no sé la verdad simplemente es algo bien duro y yo creo que Dios le da esas batallas a las personas que realmente las pueden llevar porque no cualquiera no cualquiera y la señora pues se ve que es guerrera como dicen y ahí está ella luchando con su hijo entonces vamos a ir a buscarla ahora a ver qué pasa ojalá Dios quiera y la podamos encontrar y y con el dinerito que le mandaron pues que se vaya a descansar como dicen verdad no es fácil no es fácil la verdad la vez pasada también que estuvimos hablando un ratito le pregunté que si no había ido a buscar ayuda no sé pienso yo como que la ayuden no sé en algo en el hospital o bueno no sé aquí la verdad cómo trabaja todo eso yo mandando la pedida ayuda yo como que supiera cómo trabaja el sistema aquí en El Salvador pero ustedes muchos saben los que están allá en Estados Unidos que es muy diferente todo el sistema allá pues no importa si tienes papeles o no tienes papeles te ayudan sea como sea te ayudan y pero aquí no sé la verdad cómo trabaja todo verdad me imagino que pues diferente si no pues ya ella tuviera su ayuda y este me dijo también que la vez pasada también me dijo que que tal vez un día la iba a visitar a su casa espero en Dios y poderlo hacer ¿por qué no? y y también grabar para que la gente vea cómo ella vive y todo eso pues la gente le puede ayudar este lo importante ahorita es más que todo ayudarle para las medicinas de su hijo eso creo que es lo más lo más primordial la medicina de su hijo y al final solo ellos dos son les da un gran pesar familia porque a veces uno reniega por la vida que uno tiene lo digo porque me incluyo no estoy diciendo la gente no me incluyo a veces uno tiene o sea no es millonario pero tiene lo suficiente para vivir y uno siempre reniega siempre reniega siempre le hace falta algo siempre hay un pero como dice y hay personas que realmente realmente tienen necesidad como decimos nosotros realmente necesitan esa ayuda y son las personas más humildes las personas que todo lo dicen es obra de Dios o es cosa de Dios o Dios sabe por qué lo hace y o sea con aquella gran humildad que lo dicen y ay disculpen empezaron los perritos del vecino o de la vecina no sé la verdad quienes viven ahí este pero pasan todo el día así entonces a veces uno como les digo a veces uno reniega por nada y la verdad que no viendo esos casos de verdad que uno reniega de puro gusto así de puro gusto porque a veces uno tiene todo todo o sea lo más como dicen esencial va pero no tiene esas batallas y a veces uno reniega que ah que tengo esto que por qué me pasa esto y y lo de lo de lo mío voy a hablar de mi persona no se compara no se compara a nada como lo que tiene la señora la señora es su hijo este espero en Dios familia de verdad se lo voy a agradecer echarle una una mano para quien ya no se asolee todos los días prácticamente viene ahí a asolearse con su hijo o sea no es fácil no es fácil la verdad me comentó también la vez pasada que que se había quebrado un brazo que le hacía falta todavía que le fueran a hacerle una radiografía para ver si ya se estaba curado entonces o sea son tantas cosas fue aparte de su hijo le pasan cosas a ella y no se la verdad este pero si espero en Dios y podamos encontrarla ahora y no olviden dejar su like al video por favor familia se lo puedo agradecer y vamos a ver que nos espera ahora Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima hola familia aquí nos encontramos con este gran viento y vine a buscar a la señora fe con su hijo y más que todo entregarle un dinero que el señor Iván Hernández le mandó conmigo y quiero hacerle entrega a ella y que ella pues le dé las gracias aquí está el dinero lo puede contar si quiere señora fe un cuarenta dólares bueno nos promete ya de verdad bendiciones muchísimas gracias por esta ofrenda don Iván Hernández por aquí nos entregó ya la muchacha así que muchas bendiciones no me lo bendecían hay mucho viento aquí pero aquí estamos por la necesidad de verdad de tener que salir y aquí estamos bendiciones que todos aquellos que también se agregan verdad bueno como ve Iván aquí entregamos el dinero ya y ahí disculpen pero hay mucho viento como que quiere llover pienso no sé y ojalá Dios quiera pues ella decida irse ya para su casa con su hijo aquí está su hijo aquí está José saludado él está saludando sí sí y espero que se puedan unir ustedes también a la causa Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video familia adiós leyes leyes llé la llé leyes si si Gracias.